Nada más de empezar el anime, conocemos a nuestro protagonista, este chico sudado llamado Izagi Yoishi, que justo justito se encuentra jugando un partido, pero no, 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 no es cualquier tontería de partido, ya que si ellos ganan este partido, el equipo se irá a las nacionales, Izagi tiene la oportunidad de tirar, pero uno de sus compañeros le pide el pase, el coach le grita a Izagi que juegue en equipo, así que el loquito le termina pasando, pero cuando su compañero tira... Inmediatamente el otro equipo le entrega el balón a su estrella, este rubito Barbie llamado Kira Ryosuke, que mete un tremendo golazo dejándolos 2-0, destrozando por completo el sueño de Izagi de ir a jugar a las nacionales, el panito pide disculpas por no haber anotado el tiro, disculpa, ¿qué? ¿qué? ¿disculpa? Estaba solo, pedazo de tonto, todo mundo en el equipo está súper pero súper triste, espero que estés feliz, idiota, en un principio a Izagi no le afecta, pero luego piensa que si las cosas siguen así, nunca logrará ser como su ídolo, no el Noah, desde que Izagi tiene memoria, ha jugado a soccer para ser tan grande como lo es Noah, y el sueño de Izagi es ir con la selección de Japón y ganar el mundial de fútbol, Izagi empieza a lamentarse de haber pasado el balón en ese momento, si tan solo hubiese tirado a la portería, quizás ahora estaría en rumbo a las nacionales, el pobre chico está terriblemente destrozado, no, Izagi, no te culpes, es culpa del imbécil que falló el tiro estando solo, la verdad, las cosas como son, cuando Izagi llega a cenar con su familia, se topa con algo bien interesante, resulta que le llegó una carta de la selección japonesa de fútbol, pidiéndole que viniese hasta este edificio, y mira que pequeñito es el mundo, porque aquí mismo se termina topando con Kira, el mismo que ayer enterró sus sueños de jugar en las nacionales, Kira lo reconoce al instante, ya que él piensa que Izagi juega muy para que es muy bien, y el Izagi se sonroja, jajajajaja, cuando ambos entran al edificio, ¡santa madre! hay una cantidad inmensa de jugadores, pero eso no es lo más loco, todos y cada uno de los chicos que están aquí, juegan en la posición de delantero, cuando de pronto ante ellos se presenta este tipo, Eduardo Kenpachi, no, no, no se llama así, pero si se llama parecido, Ego Jinpachi, dice que a él lo contrataron para una sola tarea, hacer que Japón gane el mundial de fútbol, y dice que para poder hacerlo solo necesitan de una cosa, conseguir al mejor delantero de todo el condenado mundo, y para poder lograrlo, se creó el programa Blue Lock, dice que desde ahora todos vivirán aquí, y van a llevar a cabo un estricto régimen de entrenamiento, Ego les dice que será un completo infierno, pero si consiguen quedarse aquí, y superar a los otros 299 participantes, les promete que se convertirán en el mejor delantero de todo Japón, ¡Pero ofréndame el carrito papi! Kira le dice que algunos tienen que jugar en el torneo nacional, así que no pueden abandonar a sus equipos, pero Ego les dice que el que quiera irse puede alargarse, además le dice que un jugador que pone el equipo delante de ellos, no entiende el verdadero objetivo del fútbol, ya que para Ego el verdadero objetivo del fútbol, es meter más goles que el rival, ¡Santa madre! ¡Qué mirada más tétrica! Kira le dice que no diga tal tontería, sus héroes de la selección nacional de Japón ponen al equipo por encima de todo, Ego le dice que eso solo prueba su punto, Japón nunca ha ganado ni un solo mundial, y no solo eso, Ego empieza a contarnos la verdad de muchísimos jugadores, por ejemplo, Noel Noa, el héroe de Izagi, confesó que prefiere meter goles antes que pasárselo a sus propios compañeros, y no solo él, Pelé también pensaba que él era el mejor jugador de todo el condenado mundo, Ego les dice que no pueden ser el mejor delantero de todo el mundo, sin ser el mayor egoísta de todo el mundo, su objetivo no es que los 300 se vuelvan buenos, su objetivo es de entre ellos, sacar al mejor de todos, les dice que quien quiera seguirlo puede hacerlo, y quien quiera alargarse también puede irse, ¡Santo Cielo se entiende tu punto, pero que son esas miradas tan locas! Esto le pega bien fuerte a Izagi, y sin pensarlo dos veces, el loquito se lanza al programa, y junto con él todos los demás, todos son llevados a las instalaciones de Blue Lock, en donde Izagi se le entrega su uniforme y se le asigna la habitación Z, ¡y mira qué casualidad! Nuevamente está junto con Kira, ¡Santo Dios este tipo le sale hasta en la sopa! Izagi ve que en la habitación hay muchísimos más chicos, incluso uno que está durmiendo, ¡Ja, ja, ja! Ah, no lo sé, parece ser que durmió poco, o algo, cuando de pronto Ego les habla por una pantalla, dice que los números en el brazo izquierdo son importantes, porque son los que determinan su ranking entre los 300 participantes, y el Izagi es el número 299, ¡Por un demonio lo que faltaba! Ego dice que pueden escalar en el ranking destacando entre la competencia, además dice que los 5 mejores del torneo serán seleccionados para la selección sub-20 de Japón, pero sin embargo dice que si pierden en el Blue Lock, nunca en la vida podrán volver a jugar en la selección de Japón. Ego dice que tienen que aprender a ser egoístas, así que los obliga a jugar las traes, dice que el último al que toque el balón cuando el reloj se acabe, estará completamente frito, todos están asustados, todos, excepto este Krillin, que por cierto es el número 300, el chico trató de darle a alguien, pero no lo consigue, hasta que se termina topando con el chico dormido, pero cuando estaba a punto de darle, ¡SANTA MADRE! ¡El chico le partió la carita! Pero, pero, pero por el amor de Dios, ¿qué manera de jugar fútbol es esa? El Krillin le termina dando a... ¡SANTA MADRE! ¿Es ICHIGO? ¡NO MARME, SI ES ICHIGO! No lo sé, al parecer la chamba de Shinigami no le dejaba lo suficiente. Eso tiene sentido para mí. El nombre de este chico es... KUNIGAMI RENSUKE, quien dispara y le parte el estómago al Izagi. Izagi trata de darle al Krillin, y aquí ocurre algo bien extraño. El chico que dormía, detiene a Kuni para que Izagi le dé, pero como Kuni se lo quita de encima, termina lastimando al Krillin. ¡Es la oportunidad perfecta! Izagi lo tiene justo delante, pero justo antes de disparar, Izagi se detiene. Dice que él no quiere eliminar a los más débiles. Su objetivo es... ¡ELIMINAR a los más fuertes! El chico dormilón le dice que le encanta su estilo. ¡Y MARME, le termina robando el balón! Y por fin nos dice su nombre. ¡Bashira Meguro! ¡Y sale a cazar a Kira! ¡SANTA MADRE! ¡Le sirve un remate en bandeja de plata a Izagi! Izagi aprovecha el tiro y patea contra la carota de Kira. ¡SANTA MADRE! ¡Izagi eliminó a Kira del torneo! ¡SANTA MADRE DE DIOS! ¡Esto se puso intenso! Dejando eso de lado por un momento, conocemos a esta chica llamada Tieri Ani, quien habla con unos empresarios y les dice que si Japón sigue jugando de esa manera, nunca podrán ganar un mundial de fútbol. Y su única esperanza para que Japón pueda ganar el mundial es el programa de Ego, o sea, el Blue Lock. Volviendo con los chicos, Ego aplaude el egoísmo de los chicos y les dice a Kira que haga sus maletitas y se vaya a la burger. Kira dice que todo esto es una estupidez, él es un jugador de élite, y le están diciendo que él nunca podrá jugar con la selección de Japón. Pero Ego le dice que no es ninguna estupidez, esta sala tiene el tamaño exacto de la zona del penal, la zona donde se anotan más goles en un partido. El ejercicio fue perfectamente creado para que él resaltara el egoísmo, y su error más grave fue no ser egoísta, porque cuando Izagi le dio con el balón, todavía quedaba un segundo en el reloj, pudo patearlo y darle al Krillin para eliminarlo, pero en lugar de eso decidió jugar limpio, y esa es la razón por la que él nunca podrá ser el mejor delantero del mundo. ¡Santa madre! El Ego le parte los sueños a cualquiera. Además dice que admira muchísimo el egoísmo y el instinto asesino de Báchira, que él está emperradísimo, y le dice a Izagi que todo esto es su culpa. ¡Diablos, Izagi! Si sales al estacionamiento te van a reventar a peñas, loco. Izagi le pregunta a Báchira que por qué le pasó el balón para rematar. Le pregunta que qué hubiera pasado si él no hubiera tirado. Pero Báchira le dice que sabía que él iba a tirar, ya que su instinto se lo dijo. ¡Ah, entiendo! Entiendo. El instinto, sí, claro que sí. ¡Báchira está completamente loco! Ego les da la bienvenida a formar a Blue Lock. Dice que ellos 11 vivirán juntos desde ahora, y formarán el equipo Z. Y el Izagi nota que hay chicos que destacan muy por encima de él. Además de que nota otra cosa bien curiosa. La comida que te dan dependerá del rango que tengas en el Blue Lock. Y como Izagi es el 299, le dan una cochina sopita. ¡Santos cielos, pobre chico! Ya la noche Izagi trata de quedarse dormido, pero no puede hacerlo. Piensa que después de todo lo visto hoy, aún le queda muchísimo por mejorar. ¡En vida qué casualidad! Porque otro que tampoco puede dormir es el deschavetado de Báchira. Así que ambos deciden ir a entrenar juntos. Izagi le pregunta que qué onda. ¿Por qué le pasó el balón en ese momento? Y Báchira le dice que lo hizo porque su demonio interior se lo dijo. Esto sonará loquísimo. Pero Báchira dice que tiene una especie de demonio en sí que le dice lo que tiene que hacer. Y el demonio le dijo en ese momento que le pasara el balón a Izagi, ya que Izagi también tiene un monstruo dentro de él. Ah, ok, ok, entiendo. Antes tenía dudas, pero ya lo confirmé. ¡Báchira está completamente loco! Báchira dice que no solo él. Messi, Cristiano y también Noah tienen un monstruo dentro de ellos que los empuja a ser mejores. Izagi piensa que Báchira está loco. Y no solo tú, hermanito. Pero de pronto les llega un aviso a todos. El ranking ha sido actualizado. Pero el Krillin aún sigue estando debajo de Izagi. Porque es donde perteneces, mi rey. Y reciben otro mensaje de Ego. Ego les dice que hay un total de 25 equipos en el Blue Lock. Y cada equipo perdió un miembro. Por lo que ahora quedan 275 chicos. Y Krillin se da cuenta de que él aún es el último. ¡Pobre chico! Dice que la letra de los equipos indica que tan bueno o malo es el equipo. Y como ellos son el equipo Z, evidentemente son la basura del Blue Lock. ¡Oh! Ese es nuestro Ego. Tan educado y carismático. Pasando a otra escena, conocemos a este chico llamado Hitoshi Sae. Que está siendo entrevistado por un reportero. Hitoshi le dice al reportero que la selección de Japón es una completa basura. En Japón no existe ni un solo delantero que merezca sus pases. Y se termina por ir. Sí, así nada más. No sé, se le subió la forma a la cabeza o algo. Pero mira, qué casualidad. En este mismo hotel que se está hospedando, se está dando la conferencia de prensa para presentar el proyecto Blue Lock. Henry dice que este proyecto garantiza con un éxito del 100% conseguir el mejor delantero de todo el condenado Japón. Y esto le llama muchísimo la atención a Hitoshi. Volviendo con Ego, dice que llegó el momento de la primera selección. Dice que todos tienen que jugar como un equipo. Dice que será un pequeño torneo de todos contra todos. Pero, sí, verán, hay un pequeño problemita. Los 11 son delanteros, por lo que empiezan a matarse como perros para jugar de delantero. Pero luego les dice que cuando el fútbol inició, todos jugaban como delanteros. Lo que él quiere es que ellos jueguen un fútbol primitivo. Dice que piensen con su cabeza. Si no son lo suficientemente egoístas y sacan su instinto de supervivencia, se irán a la burger. Por fin llega el día del partido. El equipo Z contra el equipo X. Entre todos se sortea la posición de delantero. Y mira qué suerte. Quien gana es Izagi. Por lo que él jugará de delantero. Pero antes del partido, Ego les comentó sobre una regla bien interesante. Dijo que si el equipo pierde, todos irán a la ñonga. Pero también dice algo curioso. Dice que la persona que meta más goles durante este pequeño mini torneo podrá avanzar de ronda. Pero, sin embargo, si reciben una tarjeta roja o una tarjeta amarilla, eso también le quitará puntos. Regresando al partido, las reglas son muy simples. El partido durará 45 minutos. Y las reglas son las mismas de un partido común. El partido inicia. ¡Pero rayos! ¡A Izagi le quitan el balón! ¡Pero qué cara! Este tipo llamado Jingo Raichi le dice que no sea tonto. Ego dijo que el máximo goleador pasará de ronda sin importar si el equipo pierde. Así que él solamente está tratando de sobrevivir. ¡Cómo eres una condenada cucaracha! ¡Pero marmes! Kurigami le quita el balón a Raichi. Y le dice que en ese caso, él será el máximo goleador. ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Todo el mundo se volvió loco! Todo el equipo Z empieza a ser demasiado egoísta. Y mandaron a la ñonga todas las posiciones. Todos solo quieren anotar goles y ser los mejores. ¡Pero rayos! El equipo X le roba el balón. ¡Pero es lo mismo! El partido es un completo caos. Todo el mundo quiere el balón para anotar goles como unos salvajes. ¡Pero hijo de la loca! Este tipo les termina robando el balón a todos. Y se abalanza contra Izagi. Izagi trata de detenerlo, pero ¡Mastra y Santa! La burla bien facilito. Y no, 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 no. No solo a él. El tipo está burlando a todo el condenado equipo. Y termina marcando un tremendo golazo. El nombre de este tipo es Barou Shohei. Y es la superestrella del equipo X. Si Ego siempre dice que el egoísmo es lo más importante, Barou lo tiene perfectamente claro. El equipo Z empieza a hacer aguas. Todos quieren que le pasen el balón. ¡Pero es que es loco! El equipo Z empieza a robarse los balones entre sí. ¡El egoísmo se salió por completo de control! El equipo X roba y llega a un pequeño acuerdo. Darle todos los balones a Barou para que marque goles. El equipo Z se abalanza contra Barou, pero Barou pasa y consigue marcar otro golazo. El equipo Z empieza a engancharse la culpa entre ellos. No están jugando para nada como un equipo. Izagi se da cuenta rápidamente que para poder ganar el partido necesitan de un líder. El equipo X era un completo desastre. Pero en cuanto Barou asumió el liderato, el equipo empezó a jugar como uno solo. ¡Santa madre! El juego está 5 a 0 y solo quedan 3 minutos. Báchira le dice a Izagi que es imposible ganar este partido, pero sin embargo queda tiempo suficiente para que cada uno anote un gol. Báchira le dice a Izagi que él le pasará el balón y quiere que él haga lo que sea para rotar. Báchira le pasa a Izagi y el Izagi se abalanza contra la portería. ¡Perreón negativo, papi! La bestia de Barou sale a marcarlo. De pronto Izagi, por un momento, tiene una visión completa del partido y se la termina pasando a Kunigami. ¡Santa madre! ¡Kunigami marca tremendo golazo! Izagi no comprende qué rayos pasó. Él quería tirar hacia la portería, pero fue como si su cuerpo decidiera pasar por sí solo. Barou se acerca a Izagi y le dice que si se paralizó del miedo y no pudo tirar, entonces él no sirve como delantero. ¡Uuuu! ¡Eso debió doler, chico! Luego del partido, el equipo Z empieza a echarse la culpa entre ellos. Sin embargo, Izagi sigue pensando en por qué rayos pasó el balón. Él de verdad pretendía tirar a la portería. Este chico llamado Wataru Kwon les dice que por el amor de Dios ya se calmen. Dicen que aún no han sido descalificados. Para ser descalificados, necesitan perder dos partidos, por lo que aún tienen esperanzas. Izagi dice que la respuesta es lógica. Por ejemplo, el equipo X era un total caos, pero todo cambió cuando Garou asumió el completo liderazgo. Además, se empiezan a sospechar, la regla del máximo goleador fue añadido para que el equipo se peleara entre ellos. Por lo que creen que Ego los está engañando. ¡Y fíjate que tienes razón! Ego les explica que para entenderlo un poquito mejor, tienen que entender la mentalidad de un japonés. A un japonés se le da muy, porque muy bien cumplir con un papel asignado. Y eso se demuestra porque como país, destacan muchísimo en el béisbol, donde cada persona cumple su papel dentro del juego. Pero sin embargo, en el fútbol, no funciona de esa manera. Y es por esa razón que ellos tienen que desarrollar habilidades para poder destacar y aniquilar al equipo rival. Todos los miembros del equipo Z empiezan a compartir cuáles son sus técnicas. Y Kwon empieza a escribirlas todas. Pero cuando le preguntan a Izagi que cuál es su técnica secreta, el chico les dice que no tiene ni perra idea. ¿Es en serio? ¿Y no te da vergüenza decirlo? Por último, le preguntan a este chico llamado Ryomachigiri. Pero él le dice que ni de chiste planea contárselos. ¡Oh, oh, 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 oh! Mira nada más que creído me saliste. Todo el equipo Z empieza a pensar en cómo rayos pueden hacerle para no ser tan egoísta entre ellos. ¡Oh, pero ustedes tranquilos, mis niños! Porque Kwon crea la operación, ¡Aún se me toca! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, lo sé, suena bien estúpido, pero... Pero se lo puso él, ya se lo puse yo. Ya llegada la hora de la cena, Izagi se termina topando con Kunigami. Él le agradece por haberle pasado el balón y se termina por retirar. Pero Izagi lo detiene y le pregunta que por qué él juega fútbol. Kunigami le dice que desde niño él nunca admiró a ningún superhéroe. Los únicos héroes a los que él admiraba eran los delanteros que metían goles y rompían partidos. Así que su objetivo es convertirse en un superhéroe del fútbol. Y le cuenta algo bien curioso. Al parecer, si metes un gol en un partido, puedes canjearlo por un premio especial. Y como Izagi lo ayudó a marcar ese gol, le regala medio filete. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin! Al pobre chico se le hace agua a la boquita. Kunigami siente curiosidad y le pregunta que por qué le pasó el balón en ese momento. Izagi le dice que honestamente él tampoco lo sabe. Fue como si su cuerpo decidiera pasar el balón. Y los dos terminan comiendo un filetito delicioso. A la mañana siguiente es el día del partido. El equipo Z contra el equipo Y. Ambos equipos tienen razón al cuello porque ya han perdido un partido. Así que el que pierda el día de hoy se irá completamente a la burger. Kun dice que la estrella del otro equipo es este loquito llamado Okawa Ibiki. Pero el equipo Z está preparado para lidiar contra esto. Y la razón por la que ahora están más unidos es debido a la estrategia que creó Kwon. Se basa en dividir el reloj para que todos jueguen de delantero por un pequeño intervalo de tiempo. Y todos están completamente de acuerdo con esto. El juego inicia y Bachira comienza a llevar el balón. Pero Marmes el equipo Z está defendiendo demasiado bien. Bachira no puede pasarlos. Ya pasan los primeros 10 minutos y ahora es el turno de Kunigami de ser delantero. Kunigami dispara pero rayos. El equipo Y bloquea el tiro. Kunigami vuelve a tirar pero es exactamente lo mismo. El balón lo toma este tipo de flequitos llamado Ikiniko y se lo pasa a Okawa. Los tipos se lanzan en un contraataque y Okawa remata para marcar el primer gol. Raichi pregunta que por qué rayos no lo marcaron. Pero este chico le dice que hacen falta dos tipos para frenar a ese loco. Niko vuelve a robar el balón. Y santa madre el equipo Y está empezando a desperdiciar el tiempo y lo siguen haciendo así hasta que llegan al medio tiempo. Las cosas empiezan a ponerse igual que en el primer partido. Todos empiezan a reclamarse unos a otros y hallarse la culpa. Pero Shigiri dice que tienen que cambiar por completo sus tácticas. Dice que deberían centrar el ataque en Bachira y en Izagi. Perro negativo papi. Kwon dice que sería demasiado estúpido cambiar de plan a mitad del partido por lo que decide que lo más lógico es continuar con el plan original. El equipo Y continúa utilizando la misma táctica. Se pasan el balón entre ellos y empiezan a desperdiciar el tiempo. Ahora le toca a Jin Gagamaru ser el delantero. Izagi le pasa el balón y santa madre el loquito remata con la barbilla. Perro negativo papi. No se va a poder. De pronto Izagi siente una enorme presencia detrás de él pero cuando voltea no logra ver nada. Y es aquí cuando Izagi descubre la verdad. Todos pensaron que el líder del equipo Y era Okawa pero lo cierto es que quien ha estado dirigiendo el equipo todo este tiempo es Nico. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Izagi descubre que se anulan a Nico el equipo Y no funciona. Izagi dispara hacia la portería pero no se va a poder compañero. Nico se lo impide pero por suerte y por Diosito santo Gagamaru se acerca y remata para gol. ¡Sí! ¡Sí! Nico está impresionado. Parece ser que Izagi tiene la misma visión del juego que él. El juego está uno a uno y aún quedan 30 minutos. El equipo Y roba el balón y trata de pasárselo a Nico. Pero no se va a poder papi. Izagi no se lo permite. ¡Santo cielo! Estoy impresionado. El equipo Z está jugando como un verdadero equipo. Nico comienza a platicar con Izagi y le dice que cuando Ego les habló sobre usar sus habilidades estuvo pensando durante un tiempo cuáles eran las suyas. Él no es un tipo atlético y tampoco mete golazos como lo hace Okawa pero lo que sí que tiene es un poderosísimo ojo que ve todo el campo. Pues ¿no crees que ayudarías más a tu poderosísimo ojo cortándote el flequillo? Digo nada personal solo es sentido común. Ahora es el turno de Krillin de ser el delantero pero el equipo ya está desperdiciando muchísimo tiempo. Ya solo queda un minuto de juego. Nico dice que en ese caso deben usar su alma secreta. ¡Madre santa! La pasan el balón a Okawa. Esta es la arma secreta del equipo J. La contra letal única. Todo el equipo se mueve para defender a Okawa mientras él se abalanza contra la portería. ¡Santa madre! No pueden detenerlo. Nico va hacia la portería y pasa el balón. Okawa está completamente solo y eso solo significa una cosa. Significa ¡PELIGRO! ¡PELIGRO! ¡Pero negativo, perros! Y Sagi hace un tremendísimo robo de balón. ¡Santos cielos! ¡Ese es mi muchacho! Y Sagi leyó sus movimientos por completo. Nico no se lo puede creer. Y Sagi da un pase largo para adelantar con Kunigami. Kuni le pasa a Bachira y ¡Santos cielos! Bachira es un dios con el balón. Le pasa a Gagamaru pero el loquito termina fallando. Pero resulta que el pase no era para Gagamaru ¡Era para Sagi! Sagi dispara y anota un poderosísimo golazo. ¡No puedo creérmelo! ¡Ganaron! ¡El equipo Z de verdad ganó! El equipo Y está totalmente destrozado por no poder seguir avanzando. Y Sagi se para frente a Nico y ¡Santos cielos! ¡Qué ojos más bellos me lleven loco! Y Sagi comienza a ver a todo el equipo Y destrozado por perder ante ellos y siente una extraña sensación. Es como si aplastar los sueños del equipo Y lo hiciera sentirse poderosísimo. ¡Santo Dios! ¡Chico! ¡Qué tétrico! Como el equipo marcó dos goles lo canjean por dos filetes y hacen una pequeña celebración entre todos y Kwon propone que todos añadan sus platos para tener una cena más variada ¡Pero nadie quiere la comida del Krilin! Todos le preguntan a Sagi que cómo le hizo para colocarse en la posición perfecta pero de nuevo el chico les dice que no tiene ni idea es como si su cuerpo simplemente supiese que tenía que colocarse ahí y Bachira quiere darle filetito como recompensa ¡Este Bachira es un loquillo! Todos están celebrando Todos excepto Shigiri Ya en la noche todos están dormidos pero meter ese golazo emocionó tanto a Sagi que la emoción no lo deja dormir y solo piensa lo bien que se sintió aplastar los sueños y esperanzas del equipo Y y como no puede dormir sale a caminar un rato y ¡Oh cielos! Se termina topando con Shigiri Resulta que Shigiri tampoco podía dormir así que decidió ver las grabaciones del partido de hoy y dice que quiere saber cuál es la habilidad de Sagi le dice que probablemente sea una visión completa del espacio es decir es como si Sagi pudiese ver todo el juego desde arriba del estadio ¿Y por qué dice esto? Después de todo el chico robó el balón en el momento perfecto y también marcó el gol en el momento perfectísimo Shigiri dice que no está muy seguro pero al menos eso es lo que parece ¡San por cielos! Shigiri me salió bien inteligente loco Isagi siente curiosidad y le pregunta Shigiri que cuál es su arma secreta pero frename el carrito papi Shigiri le vuelve a decir que no quiere decírselo pero como Isagi se pone tan insistente Shigiri le confiesa que hace unos años se lastimó de la rodilla fue una lesión tan fuerte que el doctor le dijo que si se lesionaba de nuevo acabaría con su carrera para siempre pero le dice que antes de lesionarse si tenía un arma secreta y era inmensamente poderosa dice además que vino a Blue Lock para encontrar un motivo para dejar de jugar fútbol y le dice a Isagi que lo deje en paz de una vez por todas ¡Oh! disculpe usted señor alguien anda bien sensible al día siguiente mientras entrenaban Ego les da los resultados del torneo resulta que mañana tendrán que jugar un partido contra el equipo W además de que les dice que el ranking se ha actualizado ¡Oh! sorpresa perros Isagi pasó a ser el de mejor ranking en el equipo Z ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Ego además les dice que lo primero que debe hacer un delantero es encontrar su arma y pulirla dice que cada uno de ellos tiene un arma si la pulen y hacen que sobresalga se convertirán en mejores jugadores como Isagi aún no domina su arma secreta decide ejercitarse para tener mejor condición física y ¡Oh! sorpresa todo el equipo Z empieza a seguirlo al parecer sin querer hacerlo Isagi se convirtió en el líder del equipo Z el equipo Z ya más calmadito están analizando sus futuros rivales el equipo W y aquí les va el dato el equipo W venció al equipo X es decir que estos tipos vencieron al equipo de Baru ¡Santa madre de Cristo! ¿Cómo lo hicieron para vencer a esa bestia? de la poquita información que se pudo conseguir se sabe que las estrellas del equipo W son estos tipos llamados los hermanos Juanima ¡Por el amor de Dios! ¿Es una foto por un equipo de fútbol o por una ficha policiaca? ¡Miren esa cara! ¡Perfectamente puede ser un maniático! ¡Pero no se confíen! Estos hermanos juntos son un tremendo dolor de cabeza ya que cuando juegan juntos son increíblemente fuertes así que el equipo Z decide realizar el plan más lógico tratar de separarlos a todo esto Juan no está en la sala parece ser que el chico se ha demorado en el baño y hablando del rey de Roma por fin llega a la reunión y este partido es exactamente igual que el otro si lo pierden tendrán que despedirse del blue lock ya por fin llega el día del partido y nada más iniciar los hermanos Juanima toman la delantera ¡Y ¡Santa madre! Estos tipos juegan perfectísimo entre ellos volaron a toda la condenada defensa y Sagi y Shigiri tratan de pararlos ¡Y mira que pequeño! ¡No, no, no, no! ¿Qué digo pequeño? ¡Mira que diminuto es el mundo! porque resulta que los hermanos Juanima ya conocen a Shigiri ya que antes ellos jugaban juntos en el mismo equipo y estos cerdos comienzan a utilizar psicología contra Shigiri le dicen que si corre su piernita de cristal se haráñicos como son unas completas cucarachas ¡Pero negativo perros! Y Sagi les roba el balón y le dice a Shigiri que no le haga caso a estos infelices ¡Pero Shigiri lo manda al diablo! ¡Pero! ¡Pero que! ¡Pero que te pasa infeliz! Y Sagi solo trata de darte ánimos volviendo al partido Kwon la cabecea y anota el primer gol ¡Saltó cielos! Arrancaron delante el equipo Z va ganando 1 a 0 ¡Jesucristo! Kunigami roba el balón Bachira lo recupera y le pasa a Kwon ¡Y es increíble! Kwon marca otro tremendo golazo ¡No me lo puedo creer! ¡El Kwon está en fuego! Los hermanos Juanima están ardiendo en rabia y uno de los hermanos comete una falta por lo que ahora tienen que tirar un tiro libre y les juro que no me lo van a creer Bachira se la coloca Kwon y el loquito remata de un cabezazo ¡Eso cristo! ¡El chico hasta que arde! ¡No me lo puedo creer! El equipo Z está haciendo pedazos contra el equipo W ¡El equipo está súper motivado! ¡Jojojo! No, y no los culpo ganando 3 a 0 el equipo se prepara para salir a la segunda mitad da inicio y Kwon pide el pase ¡Pero hijo de la loca! Uno de los hermanos Juanima se lo termina robando ¡Por un demonio lo que faltaba! Izagi trata de frenarlos pero es inútil Shigiri tampoco puede hacer nada por temor a lastimarse su pierna y es así como marcan el primer gol Kwon les dice que no se desesperen aún van ganando solo es cuestión de concentrarse pero cuando Kwon hace el pase lo hace muy pero que muy débil los Juanimas roban el balón y hacen otro golazo Raichi le dice que qué diablos le pasa ¿Por qué hizo ese pase tan ridículo? ¡Lo composí! ¡Hasta yo quiero saber qué pasó! ¿No estabas en llama hace dos minutos? Kwon se disculpa con sus compañeros y dice que no va a volver a pasar pero cuando Izagi mira a Kwon con cuidado el loquito está sonriendo malevolamente ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 Izagi cree que solo fue su imaginación así que sigue jugando pero aquí ocurre algo muy pero que muy extraño el equipo W está bloqueando a Machire y a Kunigami es como si ellos ya se supieran cuál es la jugada y rayos los hermanos Guanima roban el balón de nuevo y es aquí cuando Izagi comienza a conectar todos los puntos le pasan el balón de nuevo a Kwon y el tipo vuelve a cometer un error Izagi sale a enfrentarlo y le hace una pregunta a Kwon que me hiela la sangre le pregunta que si acaso él los está traicionando que resulta que son los mismos hermanos Guanime que le confirman que sí no me lo puedo creer ¿Cómo te atreves infeliz? resulta que Kun ya había hecho un pacto con los hermanos Guanima y como él metió tres goles y se convirtió en el máximo goleador no importa si el equipo Z pierde él seguirá en el blue log como eres un condenado hijo de fruta la verdad las cosas como son Kun le vendió todas las jugadas al equipo W los chicos están en una situación muy complicada Izagi le pregunta que como diablo se atreve a venderlos pero Kun le dice que ellos le importan un pepino ah no ah no eso sí que no yo te parto a tu madre ¡Saltos cielos! el equipo W toma la delantera 4-3 Kun les complicó muchísimo la situación como los hermanos Guanami conocen todas las habilidades del equipo Z empiezan a robar balones como locos tiran hacia la portería y por un dedito por un dedito por un miserable dedito el tipo bloquea el gol hasta que por fin no en serio perdonen pero es que al pobre loco le habían anotado como 30 goles de pronto nos llega un flashback de Shigiri resulta que en su equipo de preparatoria los hermanos Guanima eran los capitanes y Shigiri era miembro del equipo y no me lo van a creer el Shigiri era una bestia Shigiri era el tipo más rápido de todo el condenado equipo y se lo vivía restregando a los hermanos Guanima el chico era una completa estrella destacaba muchísimo por encima de sus compañeros y por supuestísimo que traía locas a todas las chicas nos van que galán oh pero no todo podía ser alegría lamentablemente un día mientras Shigiri jugaba se terminó rompiendo la pierna fue una lesión muy pero que muy grave y el doctor le dijo que si volvía a lesionarse de esa rodilla jamás podría jugar fútbol de nuevo desde ese entonces Shigiri empezó a hacer terapia y luego de unos meses se integró al equipo nuevamente pero los hermanos Guanima no lo dejaban en paz restregándole que se lastimaría la pierna si seguía jugando así y el miedo a volver a lastimarse terminó encerrando a Shigiri volviendo a la realidad al juego solo le quedan 5 minutos y Shigiri se está dando por vencido pero no me bajes la careta papi Izagi le dice que deja de estar diciendo estupideces le pasan el balón a Izagi pero es que es loco la situación está bien complicada todos están completamente cubiertos así que Izagi se balanza solito pero rayos Guanima le termina robando el balón Shigiri está impresionado la insistencia de no darse por vencido de Izagi lo conmueve por completo y empieza a darle muchísima rabia porque en el fondo Izagi le recuerda muchísimo a su joven Joe y no me lo van a creer Shigiri dice que a las miércoles si sus rodillas se hacen pedazos que así sea ¡hijo de cristo! Shigiri se olvida completamente de su lesión Izagi lo ve y le pasa el balón a Shigiri ¡santa madre de Jesucristo! ¡el chico es un cohete! ¡no, no, no, no! se los estoy diciendo muy en serio Shigiri está corriendo como un diablo el chico está dejando atrás a todo el condenado mundo el portero sale a impedir el gol pero negativo papi Shigiri lo puntea con la punta del pie y marca tremendo golazo Shigiri es para todo el partido lo logró ese loco hijo del demonio lo logró Shigiri le termina dando las gracias a Izagi y dice que si no fuera porque él es un completo necio él nunca hubiera superado su lesión me siento tan feliz por ti Shigiri te mereces todo lo bueno del mundo chico y el equipo sale a celebrar pero por otro lado el equipo W está haciendo guacamole con el pobre Kun te lo mereces y feliz por estar de traidor y aunque el equipo Z empató ahora tendrán que enfrentarse contra el equipo W el único equipo que ha ganado tres partidos y no ha perdido ni uno solo y cuando se acercan al comedor se encuentran con Kun tratando de negociar con el equipo W ay por el amor de Dios como eres un cerdo pero los miembros del equipo W lo mandan a la miércoles estos tres tipos son la cara del equipo W Mikage Reo Tsurugi Sansetsu y Nagi Senshiro le dicen a Kun que su trato no les da ninguna ventaja así que lo mandan a comer estiércol Kun pudiera burlarme de ti en este momento pero sabes que haré me burlaré de ti porque es que te lo mereces infeliz volviendo a lo que nos importa el decisivo del J y el W terminó en empate lo que significa que por averaje hace que el equipo Z termine en tercer lugar por lo que aún queda un rayito de esperanza tienen que ganar el último partido y si mi rey así como me escuchaste tienen que ganarlo ya que si empatan se irán a la ñonga y verán ganar el partido que viene suena algo muy fácil de decir pero hay un pequeñito problema y ese problema es el trío del equipo W estas tres bestias marcaron 18 goles en tres partidos ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Dicen que cualquiera de los tres es un enorme problema por lo que si no pueden impedir que ellos marquen van a estar fritos y en cuanto al equipo W Nagi se salta a un entrenamiento y Surugi le reclama por hacerlo pero Reo le dice que lo deje en paz después de todo Nagi no necesita entrenar Sugiri le dice a Reo que siempre anda consintiendo a Nagi y Reo le dice que por supuesto que sí ya que después de todo Nagi es su tesoro sí, sí lo sé lo sé suena bien raro pero Reo nos lo explica un poquito mejor resulta que en el pasado Reo era un completo genio no importa lo que intentara el chico siempre sobresalía y terminaba siendo el mejor fue en ese entonces cuando decidió probar con el fútbol a la mañana siguiente en la escuela Reo se terminó topando con Nagi y el loquito tenía unas habilidades bien locas pero si verán Nagi tenía un pequeño defecto el tipo era un tremendo holgazán Nagi le dijo a Reo que no le interesaba esforzarse ni nada de eso él solo quería vivir descansando toda su vida Reo vio el potencial que había en Nagi y le dijo que se unieran juntos al equipo de fútbol y como Nagi no tenía nada mejor que hacer terminó aceptando volviendo al dormitorio del equipo Z todos andan ignorando a Kubon bueno más o menos porque Raiji si quiere arrancarle la cabeza ¿qué puedo decir? el Raiji tiene problemas de ira pero Izagi le dice que no puede lastimarlo y sí verán hay una razón por la que no pueden hacerle daño a Kubon porque si Kubon no puede jugar por lesión ellos estarán descalificados automáticamente por un demonio lo que faltaba Kubon los manda a la miércoles y les dice que él no va a jugar después de todo él es el único del equipo Z que ha anotado tres goles así que si el equipo Z pierde aún así él pasará la siguiente ronda como eres un condenado infeliz pero Kunigami le dice que le va a echar agüita a su sopa ya que él planea anotar tres goles y convertirse en el máximo goleador igual y creo que a alguien se le subió el ego a la cabeza nada más digo pero de pronto Shigiri hace una interesantísima pregunta pregunta que qué pasaría si dos jugadores fueran el máximo goleador y Ego le dice que pasaría el que tuviera mejor ranking y como Kubon anotó tres goles en el partido pasado se convirtió en el tipo con mejor ranking en todo el equipo Z Ego dice que lo que hizo Kubon no es ilegal sin embargo le dice a Kubon que su manera de jugar al fútbol le da un tremendo asco y te lo dijeron en la carota infeliz Ego dice que esos golecitos de suerte no les servirán para nada en un futuro un verdadero delantero tiene que crear la situación para marcar goles les dice que la suerte no sirve de nada tienen que aprender a crear situaciones que puedan reproducir sus goles luego de la charla con Ego Izagi va a practicar un rato y jesucristo se atopa con Barou en el campo Izagi y Barou empiezan a jugar uno contra uno pero más tres santa Barou está muy por encima de Izagi Izagi le pide la revancha y Barou vuelve a aplastarlo de nuevo santa madre este tipo es increíble es como si el loquito tuviera un cañón en su pierna pero Izagi es tan necio que vuelve a pedirle otro juego pero esta vez Izagi analiza mejor la técnica de Barou cree que Barou tiene una zona para tirar por lo que cree que si lo mantiene lejos de su zona Barou no podrá notar el gol pero chico cuánto te equivocas Barou es un completo demonio tira de muchísimo más lejos y le vuelve a marcar otro tremendo golazo y se termina retirando como toda una bestia santo cielos el Barou se anda bien roto loco a la mañana siguiente el equipo Z se está preparando para el partido contra el equipo V y salen al campo para poder enfrentarlos el partido comienza y Reo comienza el ataque Reo pasa a Sugiri pero como también lo terminan cortando decide pasarle a Nagi pero Cristo el Krillin corta el balón así que comienzan con el contraataque Bashir hace un tremendísimo pase largo hacia Gagamaru y el loco se lanza con la cabeza pero diablos termina follando el tiro por un demonio lo que faltaba Reo está muy emocionado y le dice a Nagi que por qué no lo intentan ¡Santa madre! Reo hace el mismísimo pase largo pero el balón va tan lejos que Isagi ni siquiera se molesta en defender pero sorpresa perros Nagi consigue controlar el balón y en el mismísimo aire termina rematando para el tremendo golazo ¡Santo Dios! ¡Nagi es un monstruo! Isagi no se lo puede creer el control aéreo de Nagi es una completa locura sin lugar a dudas Nagi es el mejor jugador de todo el edificio 5 Kunigami lleva el balón ¡Pero diablos! Reo se lo quita bien facilito y vuelve a darle un pase largo a Nagi Nagi dispara desde una tremenda distancia y mete un golazo ¡Por el amor de Cristo! Este chico es una locura Reichi comienza a alterarse vamos lo normal este chico tiene problemas de ira pero Isagi dice que se centran en el juego aún queda mucho por jugar Isagi le pasa el balón a Shigiri y acárrense de los pantalones porque al escuro que no me lo van a creer Surugi está corriendo más rápido que Shigiri roban y pasan a Reo pero en lugar de pasar a Nagi Reo devuelve a Surugi el loquito dispara y mete otro tremendo golazo ¡Santa Teresa! Estos tipos son unos monstruos la moral del equipo Z cae muy pero que muy bajo excepto por una persona así es muchachos el deschavetado de Bachira en lugar de estar deprimido el loquito está súper emocionado de jugar contra ellos Isagi le pregunta que si acaso se volvió loco ¡Jajajajaja! Isagi ¿eres consciente de que le estás preguntando eso? o sea hello loco es Bachira Es obvio que le faltan tres tuercas La verdad, las cosas como son Bachira le pregunta que si acaso tiene miedo Bachira le pasa a Izagi y dice que no tenga miedo ¡Santo Dios, qué cara! Bachira dice que el demonio dentro de él le dice que no tenga miedo ¡Santo Dios! Bachira burla a Reo por completo ¡Diam! Surugi sale a defenderlo, pero es negativo, papi Bachira se balanza contra la portería ¡Hijo de loco! El chico está súper feliz Está burlando a todo el condenado mundo ¡Y santa madrecita! Bachira marca un gol ¡Santo Cielos! El loquito tétrico subió la moral de nuevo El equipo sale a felicitarlo Y Krilin dice que ahora le toca a él Sí, Krilin, verás ¿Cómo te digo esto sin sonar ofensivo? ¡Ah, sí! ¡Tú no meterías ni un coco en una playa! Y no, 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 antes de que me digan Eduardo, ¿cómo te atreves? El chico tiene esperanzas Pues otro que opine igual que yo Es Kunigami Que dice que Bachira pudo hacer eso Porque su arma secreta es el regate Lo que quiere decir Que el chico es un completo demonio manejando el balón Pero lo más importante de todo esto Es que ese gol de Bachira subió la moral del equipo Z Y Sagi le dice a Raichi que marque a Reo Y a puros regañadientes El loquito lo termina haciendo Reo pasa a Surugi Y quien sale a marcarlo es Shigiri Nagi toma el paso y dispara ¡Pero qué buen bloqueo, Grillie! El balón llega a Kunigami Y el equipo V sale a defenderlo Y Sagi le dice que tire ¡Santa madre! Kunigami dispara desde bien pero bien lejos Y mete tremendo golazo ¡Ese es mi muchacho! El partido llega al mediotiempo Y el equipo Z está bien pero bien contentito Por ir acercando el partido Sin embargo el equipo V anda bien caliente por dejar que unos segundones metieran dos goles Empieza la segunda mitad y el balón llega a Kagamaru ¡Santa madre vaya remate! ¡Pero es negativo mi cielo! Tsurugi no se lo permite El balón termina llegando a Izagi Pero se lo terminan quitando Izagi empieza a frustrarse a sí mismo Por no tener habilidades como la de Bachira o como la de Kunigami Pero de pronto Nagi se le acerca Y dice que él es un jugador demasiado ineficiente ¡Uh! ¡Eso debió doler! Nagi le pregunta que por qué Rayo se esfuerza tanto Pero Izagi lo manda a la burger ¡Santa madre! El Izagi sí que se calentó Pero lo que le dijo Nagi lo dejó pensando muchísimo Él no ha estado utilizando sus armas de manera eficiente Tratan de pasarle a Reo ¡Pero es que es loco! El Raichi lo está defendiendo como una bendita muralla Pero Raichi dice algo que le calienta la sangre a Reo Le dice a Reo que él sin Nagi Solo es donde un nadie ¡A la madre! Reo golpea a Raichi de la rabia Y le terminan sacando una tarjetita amarilla ¡Santo Dios loco! ¡El Raichi me salió un tremendo defensor! Le pasan el balón a Shigiri Y se le defiende a Surugi Y Shigiri se da cuenta de algo muy importante Surugi en cuestiones relativas No es más rápido que él Sino que simplemente tiene mejor arranque que Shigiri Pero corriendo distancias largas Shigiri es muchísimo más rápido Shigiri ve la oportunidad Y dispara hacia la portería ¡Santa madre! ¡Metió un golazo! ¡El juego se termina poniendo empate! ¡Kwon no se lo puede creer! ¡Pues más vale que te lo creas, infeliz! ¡Kwon le dice a Reo que qué diablos está haciendo! ¡Eso que huelo! ¿Es miedo, mi querido Kwon? ¿Por qué no te culparía, eh? Yo también sentiría miedo Si fuera una cucarachita traicionera ¡Reo se abalanza! ¡Pero es que es loco! Raichi lo está defendiendo como una bestia ¡Reo está completamente bloqueado! La defensa de Raichi lo destabilizó por completo ¡Pero no es mi turno, perro! Nagi sale a buscar el balón Y se la pasa a Surugi Y aquí ocurre algo bien loco Al ver a Reo completamente desesperado Nagi sintió por primera vez en toda su vida La sensación de que podría perder el partido Por lo que por primera vez en su perra vida Decidió tomarse la iniciativa en el ataque Surugi devuelve a Nagi ¡Y loco! El chico remata con tremenda patada voladora ¡Santo Dios! Nagi es el Jesucristo del fútbol Nagi le dice a Reo Que ni se le ocurra volver a ponerse a cara El juego ahora mismo está 4-3 Y solo quedan 15 minutos Raichi les dice que no bajen la cara Tienen que defender hasta morirse ¡Santo Dios! Este chico me sorprende tanto ¡Santos cielos! Tienen a Machira completamente rodeado Machira pasa a Shigiri Surugi sale a defenderlo ¡Pero diablos! ¡Es Nagi! ¡Pero Nagi! Permíteme decirte una cosa No En Mi Turno perro Y Sagi le roba el balón Y lo devuelve de nuevo a Shigiri Shigiri dispara ¡Y SANTOS DIOS! Le terminan bloqueando el tiro Pero por mera suerte Mera suerte Pero que mera Mera Medita suerte El balón le cae los pies a Kunigami Y Kunigami marca tremendo golazo Volviendo a colocar el partido 4 a 4 Toda esta jugada fue creada Gracias a la conciencia espacial de Isagi El chico vio cuáles eran los puntos débiles de la posible jugada Y se encargó de cubrirlas todas En otro asunto Nos llega un flashback de la ratita de alcantarilla Él fundó el equipo de fútbol de su antigua escuela Pero el único que se lo tomaba en serio era él Todos llegaban tarde a las prácticas Y no les molestaba para nada perder los partidos Al único que de verdad le importaba el fútbol Era la ratita hebrea Volviendo a la realidad A Kun se le empiezan a apretar los pantalones Porque con ese último gol Él y Kunigami llevan 3 goles Pero como él es el mejor clasificado por el momento Aún está a salvo Como eres un condenado infeliz Volviendo al partido Le dan un tremendo pase largo a Nagi Isagi sale a defenderlo Pero loco Nagi lo burla bien facilito Y tiene un tiro clarísimo hacia la portería ¡Saltos cielos! Si Nagi realiza ese tiro Todo se fue a la burger Pero que cara Kun termina taclando a Nagi ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 ¿Pero? 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 ¿Pero yo? ¿Pero? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo? ¿Pero qué rayos pasó aquí? Debido a frenar un posible gol A Kun le sacan una tarjeta roja Y le restan 4 puntos El equipo le pregunta a Kun ¿Por qué rayos hizo eso? Ahora él no tiene nada Que le asegura avanzar de ronda Kun les dice que cierren la boca Y solo se concentren en ganar el partido ¡Santos cielos! Kun se la jugó Para salvar al equipo Z Un acto muy heroico Sí, muy heroico Pero aún así para mí Eres una cucarachita No, 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 no No, no Qué bueno Qué bueno que hayas querido Hacer algo bonito y tal Pero aún así no te perdono Por lo que hiciste Debido a la falta Se tira un penal Reo dispara directo a la portería Perdón negativo, loco Surugi trata de rematar Pero rayos Raichi se lo impide ¡Jo, jo, 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 jo! Familia, en serio Se los digo Honestamente Raichi ha sido La sorpresa del partido Qué buena defensa tiene el loquito Pero diablos El balón termina llegando Hasta Nagi Todo el equipo se mete Para evitarlo Pero loco Nagi los termina burlando Con un globito Pero antes de que el balón Entra en la portería Es Gagamaru Gagamaru impidió El gol de Nagi El balón termina Llegando hasta Izagi Todo el equipo Se balanza junto con Izagi Izagi le pasa a Bachira Y como tratan de hacerle Una falta Decide devolvérselo a Izagi Izagi se la pasa Al cohete del equipo ¡Mantete Dios! Shigiri está corriendo Como un demonio Shigiri le devuelve a Izagi Izagi le pasa a Kunigami ¡Pero rayos! Es Surugi Le puntea el balón a Kunigami El balón está a punto De salir del campo ¡Pero loco! ¡Es Raichi! El loquito termina rescatando el balón No me voy No, no No me voy a cansar de decirlo Raichi sin duda alguna Es la sorpresa más grande del partido Le devuelve el balón a Bachira Bachira y Izagi conectan sus miradas Bachira le da el pase Para que tirase a la portería ¡Pero diablos! Es Nagi Nagi vino a impedir Que Izagi tire Izagi comienza a pensar Desesperadamente En de qué manera puede lograr Que ese monstruo no lo detenga ¡Y rayos! Izagi termina rompiendo Sus límites por completo Izagi se termina abriendo Y dispara directo a la portería ¡Alta madre! ¡Es un gol! Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró ¡Lo lograron! Ganaron el partido 5 a 4 El equipo está celebrando Y Kunigami le dice a Kun Que venga a celebrar con ellos ¿Qué? 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 ¿Eso es serio? ¿Después de todo lo que les hizo pasar? ¿Lo van a perdonar porque tecleo a Nagi? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto El único consentido común Es Raichi Que en lugar de perdonarlo Le termina partiendo la carita ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¡Ahora mismo este chico es el mejor! Como el equipo Z ganó Automáticamente consiguieron el segundo lugar Así que pasarán a la segunda ronda Los 11 jugadores El equipo V terminó pasando en primer lugar Por lo que también pasaron los otros 11 jugadores Pero de los demás equipos, solo pasarán los mejores goleadores, que son Barou, Niko y Yunishi Wanima. Ya en la nochecita, el equipo prepara una celebración, y como faltan las bebidas, Bashira e Izagi salen a buscarla. Pero de pronto cuando están en la cafetería, se topan con todos los otros jugadores. Jugadores con el alma hecha pedazos por no poder cumplir su sueño de jugar en la selección de Japón. De pronto alguien le termina hablando a Izagi. ¡Santos cielos! ¡Es Niko! Como él fue el máximo goleador del equipo Y, logró pasar de ronda. Dice que gracias al gol que les metió a Izagi, él cambió completamente su estilo de juego. Y esa es la razón por la que él aún sigue aquí. Le dice a Izagi que no se haga el tonto. Ellos tienen cuentas pendientes, pero ya se verán en el campo de fútbol. ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Con qué haciéndote de enemigos poderosos, eh? Izagi y Bashira regresan con el equipo, pero todos están muertos del cansancio. No, y no los culpo, fue un juego bien perro. A la mañana siguiente, Eagle les dice que se someterán a un intenso entrenamiento físico. Y los chicos duran 10 días entrenando como unos perros. Hasta que por fin llega la hora de la segunda fase del Blue Lock. Y el equipo Z se topa con los demás jugadores. Pero aquí ocurre algo súper extraño. Izagi termina viendo miembros del equipo X y del equipo W. Y agárrense de los pantalones, porque les juro que no me van a creer lo que voy a decirles. Porque Eagle les revela que el único edificio que existe en el Blue Lock es el edificio 5. Dice que los estuvo engañando todo este tiempo para hacerles creer que ellos eran lo peor de lo peor. Pero lo cierto es que el edificio 1, 2, 3 y 4 no existen. Dice que lo hizo para romper su confianza y exprimirlos por completo para mejorar. Los jugadores comienzan a mandar a Ego a la miércoles. Pero Ego les dice que les hizo un favor. Ellos ahora son muchísimo mejores que cuando entraron en el equipo. Dejando eso de lado, Ego les da la bienvenida a la segunda fase. Dice que consta de 5 etapas. Y los que pasen la etapa 5 irán a un entrenamiento especial con los mejores entrenadores del mundo. Dice que cuando estén listos para empezar, pasen por esa puerta de uno en uno. Pero antes de despedirse les dice algo. Dice que si alguien llegó aquí gracias a los goles de sus compañeros. Estas 5 fases lo terminarán haciendo añecos. Este chico llamado Itoshi Rin decide pasar primero. Como ahora cada quien andará por su cuenta. El equipo Z se promete reencontrarse en la final de la fase 2. Y el próximo a pasar por la puerta es Izagi. Y hasta aquí vamos a dejar la primera parte de Blue Lock. Si quieren que traiga la parte 2, dejaremos una meta de 7000 likes. Ya saben muchachos, 7000 likes. Y subimos inmediatamente la parte 2. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Para que no te pierdas ningún resumen. Comenta a Izagi si viste el video hasta el final. Y créeme, coméntalo. Ya que le doy like y corazón a todos y cada uno de los comentarios. Sin nada más que decir, yo fui Eduardo. Recuerda que te quiero, que te amo, que te adoro. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!